iniciamos otro capítulo más aquí en youtube de box mx muchas gracias a maciel avalos por seguirnos muchísimas gracias por seguirnos más bienvenido que pues dice que el siguiente es este vato de aquí es un docel gigante o sea es un corcel va a ser un caballito de ese es una serpiente el otro es un pájaro no parece un pájaro no me gusta que la cámara se regresa también chidos también chidos se parece una llama una jirafa pero por dónde vamos aquí era la luz que nos indica el camino ok otra vez para allá listo dónde estás tiro al blanco fiel corcel ajúa no pinche tiro al blanco se fue de rol acá está abajo a monos perro es para allá otra vez verdad para allá el mapa el perro ese agro no me hace caso muchas gracias a axel bernal que nos sigue muchísimas gracias a ser a daniel rivas también que nos sigue muchísimas gracias daniel por seguirnos por seguirnos muchísimas gracias vamos para acá muchísimas gracias a estefanía quiroga también no se están repitiendo verdad banda uy 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 alto 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 para dónde ibas cuaco ya nos andamos matando entonces por dónde es este perro no trae gps por aquí por aquí será por aquí banda vamos a ver qué hay por acá vamos a investigar un poco uy 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 agro por acá perro este caballo bayo pues parece que sí es por acá banda es este lado Ah, la chingada ¿Pero era por abajo o qué? Ah, no, es para Es para allá, es para allá, es para allá Hay que darle la vuelta Vámonos a gro Ah, la torre, mira que brinco Muchas gracias a Daniela, a Camarillo Muchísimas gracias Por seguirnos, muchísimas gracias Sí, sí, es por acá, es por acá, es por acá ¿Contra qué nos toparemos? Espero nada más que no sea allá abajo Porque si no, ya la regué Si no, no era por aquí Vente, 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 vente Es aquí, es aquí adelante, es aquí adelante Órale, ¿pero aquí dónde? No se ve nada de este lado Va Ya topé con pared ¿Qué ha habido, Johnny? ¿Cómo estás, mi estimado? Bienvenido Bienvenido, bienvenido al stream Estamos matando colosos Pero ya me topé con pared Tendré que darle la vuelta Ah, pues nada de que por allá Veo un camino A ver Por acá Ponle turbo, agro Ponle turbo Es que la espada me mandó por acá Pero me topo con pared Entonces supongo que hay que Meternos Ándale por aquí Eso Órale, 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 órale Güey Güey Güey, se ve bien tenebroso Pero por aquí debe de ser Güey Güey Eso no me gusta nada Mala fosa Mala fosa Mala fosa Espero que sea por aquí Ah, la torre ¿Y eso qué es? Pa' su máquina Uy, aquí no tengo luz Para poder ver Pero ahorita Me marcaba Precisamente Por aquí atrás Entonces Yo supondría Que si es por aquí Ey, ey, ey Por el otro lado Creo que no estoy bueno Conduciendo caballo Güey Ey, esa madre pega Oh, oh, oh Cuaco Mi personaje puede nadar Será ahí arriba Vámonos Adelante ¿Dónde estoy? Estoy en las tinieblas ¿Dónde anda? ¿Será por acá el El enemigo Lo averiguaremos Quédense con nosotros Este Aquí hay luz, ¿no? Esto es luz, esto es luz Vamos a la luz Para ver si es por ahí ¡Sobres! Creo que peta No me bane Aquí, aquí, aquí ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Alto, alto, 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 cuaco! Pues dice que es para allá Ah, pinche caballo Hace lo que se le da A su chingada gana Ya se fue Ya se fue Por tu culpa, perro Bueno Decía que era hacia este lado Duda, banda ¿Mi personaje nada? Sí, sí, nada Creo que me voy a meter Creo que me voy a ir por allá Ah, dale, perro Quiero subir a esa estructura Que está Que está ahí Si alguien que ya lo jugó Si me puede decir Que si es por aquí Le lo agradecería Si no Pues ni modo Es que tiene pinta De que este O sea ¿Tiene que ser aquí? Algo va a haber aquí arriba, ¿no? Güey, está muy bonito ¡Ah, la torre! ¡Ah, la torre! ¡Ahí está uno! ¡Salta! ¡No! ¡Animal! ¡Ah, la chingada! Este Ustedes se dan de cuenta Que no vieron nada No puede guardar el arma Ahí está No, no, no ¿Así nada más rápido? Supongo que sí, ¿verdad? Güey, qué mal brinco Ya, yo voy a llegar otra vez Yo voy a llegar otra vez Aquí espérame, bro Está arriba el vato Debe de estar arriba Está dormidito Está dormidito Es que sí debe de ser ahí, ¿no? ¿O no? Vamos a intentarlo otra vez Ahí dicen, ¿sí? Buena, buena, buena Sube Buena, buena Ahora Hay que encontrarla a su vida ¡Uy! ¡A la torre! ¿Y ese vato, venda? Está dormido ¡Ay, güey! ¿Este era el que hay que enfrentar? ¡A la torre! ¡A la torre! Uy, está en el centro Están débiles Ok ¿Este cómo se matará? Ahí está otro ¡Ah, güey, 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 güey! ¡Ah, hay que subir por ahí, hay que subir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete, súbete, güey, güey, güey! ¡Tú! ¡No! ¡Ah, rector! Me equivoqué ¡Ah! Tígame, tígame, tígame el chingazo, tígame el chingazo, tígame el chingazo ¡Corre, iku, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, perro, corre! ¡Sube! Sube Buena No, no No Entonces, ¿cómo hay que hacerle este? No No Ir al suelo para romperla ¡Ay, güey! ¡No! No, no, no ¿Cuál armadura? ¡Hala, chingada! No, este vato Este vato no se No se agarra ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Movil por una orilla, trepado como ahorita ¡Ay, güey! No vi qué pasó Sube Sube No, 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 no. Bien, 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 bien. Por la orillita, por la orillita, por la orillita, por la orillita. Por la orillita, por la orillita. Uy, ya llegamos, ya llegamos. Ahora sí, hay que atrapar, hay que atrapar. No, 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 no te caes ya Subete Descansa, descansa, descansa Por aquí, por aquí Vamos para arriba, vamos para arriba Tú puedes, tú puedes, cámara Agárrate No está aquí Yo pensé que estaba aquí la... Ah, sí, aquí está, aquí está Súbete No, 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 no te acudas, no te acudas No No, matar No Sube, 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 sube Uy, descansa aquí, descansa aquí No No Ah, la torre Ahí, ahí, ahí No Güey Este vato está cabrón No, 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 no Para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Uy No No No, agárrate Güey Cabrón No, no, no 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 No, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Aquí aguantamos, aquí aguantamos Aquí aguantamos Aquí aguantamos, banda, aquí aguantamos Güey Se sacuden los piojos Se sacuden los piojos Se sacuden los piojos No, 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 no Ya vamos bien, vamos bien, vamos bien Sube, 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 sube Sube, sube, sube Uf Uf Uy No, 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 aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, descansa, descansa Descansa, descansa Descansa aquí, descansa aquí Ahorita, ahorita Vámonos Un maquetón más No 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 Traes piojos, perro Con tu iliandres, cabrón Uy, 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 uy Uy, 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 uy Aquí descansa, aquí descansa No, 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 agarra Agarra para arriba, para arriba, para arriba, ahí, ahí, descansa, 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 si no la llevamos, si no la llevamos, tranquilo, 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 no, 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 ahora estamos, no, 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 ay, cabrón, ay, güey, estás bien chumpudo, compa, este no se le apaga, no, 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 vámonos para arriba, vámonos para arriba, vámonos para arriba, no, 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 uff, ya lo tenemos, ya lo tenemos, uy, es, uy, 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 no, 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 péscate bien, péscate bien, péscate bien, no, 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 péscate, uy, vamos, vamos, vamos a llevárnosla, tranquilo, soy peor que la caspa, compadre, uy, uy, a la torpe, vámonos para arriba, vámonos para arriba, vámonos para arriba, vámonos para arriba, otra vez, otra vez, uy, no le pude dar otra estocada, no, 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 péscate, descansa aquí, ya me estresé, ya me estresé, ahí, cabrón, bueno, ha chingado, ya no, ya no le estoy bajando vida, uy, 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 ala chingada, Зд VMs no, sabés que ya no le estoy bajando vida a banda, hay que, hay que ir por el del estómago, sube, 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 no, 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 sube, sube, sube la cabeza, ¡No! ¡Muere! Ya valió ¡Ay, loberta! ¡Uy! Una chingada ¿Cómo llego a esa parte, banda? Sube, sube, sube De lado, de lado, de lado Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Bien pegado Bien pegado, bien pegado ¡Sube, cabrón! ¡Sube, cabrón! Bueno, bueno, bueno Descansa, descansa, descansa ¡No! ¡Bueno! ¡Péscate! ¡Uy! Por acá, por acá, por acá ¡El suyo! ¡Ahí! ¡Pepénalo! ¡A la chingada! ¡Uy! ¡A la chingada! ¡Péscate, péscate, péscate! ¡No te sueltes, no te sueltes! ¡No te sueltes, compañero! ¡Ahí descansa, ahí descansa, ahí descansa! ¡Descansa, descansa! Ahí lo tenemos ¡A la torre! Ahí lo tenemos ¡Es nuestro, es nuestro! Buenas Te estoy haciendo el ombligo, cabrón Que no lo tenías Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está, descansa, descansa Vamos, vamos Buenas No, 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 no Tranquilo, muchas gracias Ay, wey, no le pude Toma 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 Es un dolorcito de estómago Es un dolorcito de estómago, nada más Vezcate, perro Vezcate, cabrón No, por acá Suéltate Ay, wey Uy Buena, buena, ya mero Que me doy a peace Aquí estoy batallando con estos pinches colosos Otro, no, no, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Uy Ya, ya no le estoy bajando vida o sí Ah, cabrón No, ya no le estoy bajando vida Creo que ahora Pero, pero, ¿por qué no se apaga? Se ve de apagar, ¿no? ¿Alguien me puede decir, Wanda, por qué no se apaga el... ¿Por qué no se apaga el...? Ahí está, le estoy bajando muy poquito, ¿no? Ahí está, sí le está... No Inga, su madre Ahora puedo volver a subir Ya lo tenía, ya lo tenía Corre, corre, corre Corre, 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 corre Tranquilo, tranquilo, tranquilo Por un lado, por un lado, por un lado Tranquilo, conejo, ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos Pásate ahí Ahora sí, para arriba Repele, compadre Repele Tu vuelta Subete, perro No, no, pescate No, no, no Ya, madre No veo nada Subete ahí, porque estás buggeado, ¿qué pedo? No, otra vez Chingada madre con esto Voy a intentar saltar de ahí al estómago Vente, perro, aquí Aquí estoy, aquí estoy Vente, compadre Tírame el chingazo Mídelo bien Mídelo bien Hola chingazo Ahora sí lo midió el perro No, 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 no No. Muchas gracias, Jonathan Luciano. Ay, cabrón. Es que ahorita subí por la espalda, Jepis. Por eso quería ver qué onda, pero no sé si de ahí llegue. La madre. Corre, 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 corre. Guay, calmado. Es que no, no creo que la arme de aquí hacia allá. Según yo tengo que hacer la misma que hice ahorita. Brincar. Ay, güey. Brinqué de aquí para allá. ¿Ves? De este lado. Uy. Ah, ya se apagó. Ahora sí nada más falta la cabeza. Es que esté bien, compadre. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. Por arriba. Ahora sí nada más falta la chompa. Ahora sí nada más falta la chompa. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No. Descansa, descansa, descansa. No, no, no. No. No, no, no. Péscate. Bueno, sube, 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 sube. Súbete por aquí. Por aquí, compadre. Vámonos para arriba. Para arriba, perro. Esto es más fácil. Esto es más fácil. Esto es más fácil. No, en la axila. No, compadre. No le exiles los pelos de la axila. No ves que se encabrona. Mírale. Buena, 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 buena. Buena. Buena, 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 buena. Listo. Ay, canijo. Güey, fueron casi 30 minutos con él. La teletransportación. ¿Qué onda GPC desde el Play 5, mi estimado? Vamos jugando desde Play 5 ¡Bum! Chacalaca Uno menos Quiero matar cuatro colosos Pero no sabía que esto se me iba a dificultar tanto Presumiendo No, no, no Nomás era informativo ¿Cuándo es de Play 5? 60 FPS Ojalá y pudiera transmitirlo en 1080p Que en su día, en martes vienen a hacerme un cambio A ver si con fibra, fibra ya te mejora la estabilidad del internet Muchas gracias Dice que el siguiente es gigante pero no temible A ver si es cierto Muchas gracias a Jonathan Luciano Que le ha dado me gusta, le estoy muchisimas gracias Perdón, pero como estaba bien entretenido acá No pude decirlo creo a tiempo No te despiertas que niña A ver Aliviánate morra Ya está haciendo noche Agro, ¿tú qué piensas? ¿Te está haciendo la dormida o qué? ¿No? Un besito No, no, no No Olviden Recuerden que no podemos andar besando princesas Sin su consentimiento Muchachos No cometan ese error Está dormida No me puede dar el sí A ver, ¿dónde está el que sigue? ¿A dónde lo doy, espadita? Espada del augurio Quiero ver más allá de lo evidente Para acá, banda A ver, ¿para acá qué hay? Uy, se ve nublado también ¿Cómo puedo? Dice Acercar Alejar No, hombre, güey Qué diferencia, ¿eh? ¿Viste qué? Mira No, 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 no Ortopédico, ¿viste? El zoom Pero es Ortopédico el zoom Güey, esta batalla estuvo chida Entegro Vámonos Ven, perro Mira Así me hace caso Tiene un pinche lento Vámonos Rápido, antes de que me banee, peta Por darse de patadas Vamos por el siguiente Por las piedras No, canijo Espada del augurio Se ve chido, se ve chido Se vibra el controlito Cuando le Le das un patadón Pobre agro Ya estar bien cansado De las patadas En el yomi Y esos animales raros Vamos contra la jirafa Muchas gracias A Martín Eduardo Que nos sigue Muchísimas gracias Martín Bienvenido Bienvenido Mi estimado Gracias por seguirnos ¿Te gusta Shadow De colosos? ¿Te gustan Los colosales? Y son Las lagartonas Siguen A las lagartonas ¿Siguen a las lagartonas? Ah, creo que se lo vi en tu momento Hay que utilizar esos túneles Para poder entre ellos Salir de un lado a otro Y así subirte A la pierna Del coloso Dale, canijo No ves para dónde es Ay, güey No te vayas a caer Qué bueno que no se puede caer Por el risco Ok Va a salir por ahí Vámonos Ah, la torre Ah, la torre Ya lo viste ¿Estás dormido, compadre? Este, nomás me permites Voy a trepar Una cuchillada Y listo, compadre No te va a doler, güey Es una inyección Es como una inyección, compadre ¡No! ¡Ay, cabrón! Uy, ahí se ve la grietita En la espalda ¡No, compadre! Te dije que estábamos Chupando tranquilos ¡Ay, güey! ¡Se viene, perrón! ¿Qué hace este canijo? ¿Qué hace este canijo? Vente, canijo Vente ¿Vienes o no vienes? Creo que nada más Tiene un punto débil Ah, vamos Vamos a ver Vamos a ver si salimos Del otro lado Ah, es que hay que subir Por la colilla Por la coliflor ¿Qué hace, qué hace? ¿No se agacha? ¿No se agacha? Es que según yo ¡Ahí está, ahí está! ¡Había oportunidad! ¡No, no, no, no! ¡Sube, sube, sube! ¡No! ¡Sube, perro! No, no, no era No era por aquí Uy, ¿cómo le hago? ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, era por aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya nos trepamos! ¡Ay, cabrón! ¡Ya nos trepamos! ¡Ya nos trepamos! ¡Ya sintió! ¡Ya sintió las pulgas, perros! ¡Ya sintió las pulgas! ¡Ay, hombre! ¡Descansa, descansa, descansa! ¡Ay, agárrate, agárrate, agárrate! Ah, ya, ya, ya Creo que ya entendí Creo que ya entendí, banda Hay que golpearlo ahí Ay, canijo No he jugado el Ross Pero sí me interesa Ay, ya, péscate Sí me interesa ahorita que está de moda No, chingue su madre La cagué Ay, cabrón La cagué, la cagué, la cagué Pero ya entendí Después de que agacha la cabeza Hay que brincar para ir verdaderamente al punto Estoy aquí, perro Asómate Si me ves Si me ves, si me ves Ok, ok Ahí viene, banda Corramos Corramos, corramos, corramos Mientras me está buscando Hay que trepar por la colilla Hiciste un server de eso Ala Déjame Déjame lo compro, jeepis Hay que esperar a que A que se A que se asome A que se asome Esa va a ser nuestra chanza Ahí va, ahí va, ahí va Súbete, perro Súbete Véscate, animal Sobres, sobres, sobres ¿Por qué vas a sentir las pulgas? Estaría chido jugarlo, jeepis El rock Ahorita que está de moda Es como un arpio, ¿no? O sea, por lo que veo ¡Ay, cabrón! Sacude lo que trae arena Sacude lo que trae arena Sobres Pepera Uy, véscate ahí Listo Buena Buena Uy Ala, torre Más la chingada ¿Qué, qué, qué? Baja, 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 baja Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí, ahí, ahí En el centro Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora sí se está enojando Ahora sí se está enojando Descansa, descansa, descansa Descansa, descansa Un poquito más Ahora sí se está enojando Ahora sí se está enojando Ahora sí se está enojando Ahí te va, canijo Está chido que empiezas así de cero Y vas crafteando cosas Y ya te empiezas a hacer Tus armas y todo el rollo Bajan Se va a morir Compadre Perdón Pero tengo que revivir A mi vieja No eres tú, compadre Soy yo No es nada personal Pero la morra me quería Yo no sé si vaya a encontrar otra El último tirón El último tirón Uy, se murió Tierra de lápidas Qué buena música Sí lo voy a comprar, Jeppies Nada más que hasta el miércoles Que tenga money Bueno, ahorita veo cuánto cuesta Espero que no cueste mucho Porque ahorita que está de moda No costó tanto como el otro, Banda No costó tanto, pero Quiero Quiero declarar que Ya había visto De hecho, ya había visto a Joe Matar precisamente a este Coloso Déjamelo checo, Jeppies Anda en sale De hecho, ya había visto Déjamelo checo Así se me van a quedar viendo Todos los cabrones Qué miedo, imagínate que abres los ojos Y hay cuatro sombras Si yo antes de abrir los ojos Cuando me despierto Aviso Ey, pinches fantasmas Ya vamos a despertar No se levanta No se levanta la canija No mueve ni un piecito Oye, pero ya está menos pálida, ¿no? O todavía la ven como la niña De la maldición Esa película De grunge Ay, güey, 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 güey Me están hablando los vatos, ¿ah? Güey, vamos contra un pajarote Que está en un lago Supongo que tiene que bajar A beber Agüita Y mientras baja Oye, le está regresando el colorcito, ¿ah? Jorrita Despierta Fetiche de pies Eh, ¿cuánto vendes las fotos de tus pies? Ya va a abrir un OnlyFans Eh, déjame te tapo el sol Eh, no hay rey Ah, mira, ahí está la sombra Pero no me alcanza a topar Era puro rey tracing Puro rey tracing ¿Cómo ven? Eh, las palomas, las palomas Ay, bueno Bueno, vamos a bajar Agro Por acá Dale, perro ¿Para dónde es? Para allá A ver Ya fuimos de este lado Ah, pues por ahí debe de haber un lago, ¿ah? ¿Será ese lago? ¿Será ese el lago, muchachos? Pues bueno Voy a dejar el stream por aquí Vamos a dejar una toma que se vea suculenta A lo mejor ¿Dónde se vea el edificio? Bueno, voy Lo voy a dar por acá Si, lo voy a dar por acá, ¿ah? Por ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Alto, cuaco! ¡Alto! ¡Frenale! ¡Frenale, compadre! ¡Frenale! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Pues bueno Este, voy a cortar aquí el video de YouTube Si están viendo esta historia en YouTube Pues muchas gracias por verlo Darle like Suscríbete Y si estás viendo esto en Facebook Digo, si no lo Si estás viendo en YouTube Y no sabes que estas transmisiones Las hacemos en vivo en Facebook Porfa, acompáñenos en nuestro Facebook Gaming De Box MX Si nos pueden buscar Muchas gracias a los que pasaron el stream El día de hoy Muchas gracias a Deniz Que nos donó 10 estrellas Muchísimas gracias Y voy a dejar hasta aquí el video de YouTube Y si es muy Fi Y si no hubo quisite